¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Mi experiencia en cuanto a la calidad de la zona digital ha sido muy buena, ya que gracias a esta herramienta me he podido comunicar con familiares del exterior. Posibilitar que las personas puedan conseguir empleo y acceder a educación superior o cualquier otro tipo de educación gracias a estas herramientas. Ha sido importante por su excelente velocidad la cual nos ha permitido realizar procesos de emprendimiento y comunicarnos con familiares que están muy lejanos de nosotros en estos momentos. La zona de Guaypal me ha servido de una ayuda. Ya soy estudiante, entonces por medio de ella puedo hacer mis trabajos. La conexión es buena, funciona a la perfección. La W Swirled La Wra Gracias por ver el video